No tengo que ir de mi país, de mi país, los hombros, todo el mundo lo amamos. Claro que sí. Todo el mundo ha tenido que irse a la vida. No estuvo preso, 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 primero está el preso. Y yo aquí, que te diga que te diga que te diga. Y ustedes son muy bien. Estoy en silencio. Te voy a hacer caso, estoy en silencio. Los heridos son terribles. Estoy en silencio, porque yo no quiero problemas con nada, ¿eh? Yo lo que quiero es más loco, ¿no? Eso es lo único que yo quiero que no quiero problemas con nada. Allí es un mundo libre de libertad. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.